Es tu primera vez en Disney y no sabes qué hacer, no sabes por dónde empezar, no sabes cuánto cuesta. El día de hoy yo te lo platico todo. Así que si te interesa ver este tipo de cuestiones de Disneyland, te invito a que te quedes viendo este video. Hola mis chicos, bienvenidos una vez más a mi canal y digo chicos porque yo sé, yo sé que me han reclamado que por qué solamente digo chicas y también hay chicos viéndome. Así que besitos para todos ustedes en partes iguales. Y así como lo miraron en la miniatura y obviamente en el título y si me siguen por Instagram, si aún no lo hacen vayan y hagan lo que iba a estar apareciendo en pantalla. Hace unos días fui a Disney por primera vez. Fue algo que se dio sin planear, sin pensar, así, o sea de decir vámonos, let's go. Si les soy sincera yo estaba un poquito nerviosa porque no tuve tiempo de planearlo. Y es que yo soy una persona que le gusta planear las cosas, aunque soy de la firme creencia que lo que menos se planea es lo que mejor sale. Y sí, yo creo que eso fue exactamente lo que nos sucedió a nosotros. Yo fui con mi esposo, les recomiendo que vayan siempre acompañado porque como que solo no agarras la misma onda, pues no es la misma cuera la verdad. El primer tip que yo les voy a dar es que bajen definitivamente la aplicación de Disney. Esta está tanto para Android como para iPhones, así que no se preocupen. En pantalla les va a estar apareciendo, vean, esta aplicación les va a facilitar totalmente la existencia el día que ustedes vayan a Disney. En esta aplicación, chicos, ustedes pueden comprar los tickets. Vean, aquí está Buy Ticket. Y les van a salir todas las opciones de precios que ellos manejan. Incluso también les van a aparecer el calendario, los días que ustedes miran, por ejemplo, el 4, el 5, el 6 y el 7. Esos días están en color clarito, son los días más baratos. Los días que están como en azul cielo, un poquitito más subido, esos están un poquito más caritos. Y los que están en azul marino, esos son los días en donde se espera mucha más gente. Y por lo mismo, es que son días más caros. Yo fui en el día que estaba más barato, así que ojo con eso, chicos. También en la aplicación les da el horario de los shows que va a haber durante el día. Vean, aquí aparece absolutamente todo. Incluso si no tuvieran la aplicación, durante el recorrido que ustedes dan en el parque, siempre hay kioscos así pequeños donde se encuentra personal trabajando. Y ellos les pueden proporcionar un panfleto. Pero chicos, estamos súper actualizados, así que para evitarnos todo ese papelero, todo lo tenemos aquí dentro de la aplicación. También les aparece un mapa. Vean, aquí les aparece el mapa tanto de California Adventure como el de Disney. Yo nada más fui a Disneyland. Y además, si ven estos numeritos que hice 10, 20, 5. Eso es la línea que están haciendo para ciertas atracciones. Esta aplicación también les ofrece que reserven en algún restaurante de los que están ahí adentro. Y así se eviten las filas odiosas. También lo que pueden hacer si no quieren como que comer en el restaurante y nada más quieren llegar y recoger su comida, aquí les aparece Order Food. Nada más le dan ahí, les va a aparecer todos los restaurantes que están ahí adentro. Y ya ustedes pueden reservar cualquier cosita, ordenar online, lo pagan y listo. Nada más les va a decir cuánto tiempo de espera tienen y van y lo recogen sin hacer líneas, sin hacer absolutamente nada. En la aplicación también les da la facilidad de que aparezcan todas las fotos que se tomen ahí en la... Pues en Disney. Así que definitivamente creo que el que ustedes tengan esta app es bastante, bastante importante porque les ahorra muchísimo tiempo. Tip número 2 que les voy a dar es que siempre chequen cuáles son los mejores meses para poder viajar, cuáles son los mejores días para poder visitar el parque. Recuerden que Disneyland es un lugar turístico. Todo mundo quiere venir, todo mundo quiere conocer y todo mundo queremos tener la mejor experiencia al ser nuestra primera vez. Queremos hacer de todo, queremos pasarnos en todo, queremos conocer todo. Lamentablemente cuando son días muy ocupados, eso es imposible chicos. Incluso para subirse a las atracciones es bastante difícil. Sí, aquí a un ladito en la pantalla, bueno de este lado, les va a estar apareciendo los días que son más aptos según una investigación que yo hice online. En mi experiencia, los mejores días para visitar el parque de atracciones siempre serán los días entre semana. Porque el fin de semana es cuando los papás descansan y obviamente es cuando todos pueden ir. Así que si tú tienes la oportunidad de ir entre el lunes y jueves, creo que vas a tener una muy bonita experiencia. Durante el año chicos, los mejores días para ir son días entre semana, como se los mencioné anteriormente, la primera semana de marzo, la última semana de abril, los días entre semana de mayo, las últimas dos semanas de agosto. Vean que entre mayo, o sea, ya las últimas dos semanas de mayo más o menos, junio, julio y las dos primeras semanas de agosto son temporadas súper altas para Disneyland. Y realmente creo que no es la mejor opción para nosotros porque no vamos a aprovechar todo lo que Disney nos ofrece. Al final de cuentas, vamos a terminar abrumados, vamos a terminar cansados, vamos a terminar calorados y no nos vamos a subir a todas las atracciones. Más si vas con los niños, que ustedes saben que los niños cuando no quieren ir al baño, quieren ir a comer, quieren descansar, quieren esto, quieren lo otro. Y la verdad es que sí, es cierto, en esas temporadas es cuando tienes vacaciones, pero la realidad de las cosas es que no lo vas a disfrutar. Así que planea muy bien qué días quieres ir tú a Disney y si tienes oportunidad de ir los días que te acabo de mencionar, esas serán las mejores vacaciones para ti. También es importante saber cuáles son los peores momentos para visitar Disneyland. Y ojo, papás, porque esto te interesa a ti. Por lo mismo que les repetí anteriormente, los niños, nunca se sabe con ellos, así que nosotros queremos pasarla bien. Yo sé, ustedes como papás quieren pasarla bien y no batallar tanto con los niños. De este lado te voy a estar dejando la lista de los peores días. Entre ellos se encuentra la primera semana de enero, porque recuerden que todavía están de vacaciones. El día de Martin Luther King también es un día que no hay escuela, así que muchos aprovechan para ir. El día de los presidentes, las vacaciones, el Spring Break, como le llaman en Estados Unidos, las vacaciones de primavera o Semana Santa también es una temporada muy alta. Los fines de semana del mes de mayo también es temporada bastante alta, así que no te recomiendo que vayas. La semana de acción de gracias, por supuesto, las vacaciones de verano, olvídalo. Y la semana de Navidad, con las dos primeras de enero. Tip número tres que te voy a dar es que te vistas de acuerdo a la ocasión. Por más que quiera ir uno súper bonita, súper fashion, súper acá, chicas, olvídense de los tacones, olvídense de los zapatos que tengan plataforma. No. Les recomiendo que lleven unos muy buenos tenis para caminar, unos jeans o unos leg jeans que sean muy cómodos, y una blusita sueltecita, nada de pegado. Si está haciendo frío, asegúrate de llevar un suetercito. Por cierto, este suéter fue el que yo llevé a Disney la primera vez. Y quiero decirles que fue todo un éxito. Cuando a mí mi esposo me invitó, yo me quedé así como que... O sea, me invitó una noche antes. Él me dijo, checa los boletos, cómpralos, y mañana en la mañana nos vamos. Yo me quedé perpleja porque le dije, no tengo nada. O sea, yo siempre había imaginado que mi primera vez yendo a Disneyland, yo iba a comprar una playera para él, una playera para mí, mis orejas. O sea, que yo iba a ir toda temática de Disneyland. Pero las cosas no sucedieron así. Fue muy de repente. Entonces dije, ¿qué me pongo? Me acordé de este suetercito y dije, bueno, creo que sí va con el tema de Disney. Vamos a ver qué ondas. Mi esposo dijo, no te preocupes, yo te compro tus orejas ahí en Disney. Así que no te estreses tú por eso. Y les quiero decir que en todo, en todo, desde la mañana hasta la noche, fueron cantidad de personas las que me chulearon mi suetercito. Las niñas, chicas, hubiera querido grabar eso. Las niñas se quedaban así como que, ¡Mami! Decían, mira su sparkly sweater. Y yo me sentía súper bien. Yo les decía, oh, look, look, look. Tócalo. La verdad es que les gustó mucho. Y para las que se preguntan, este sueter es de SHEIN. Les voy a buscar el link. Si lo encuentro, lo voy a dejar aquí abajito. En el primer comentario. No en la cajita de información. En el primer comentario. Ahí les voy a dejar esa información. Que por cierto, en SHEIN tenemos un descuento. No recuerdo si es del 15% o del 20%, pero aquí abajo va a estar apareciendo. Así que hagan uso de él. Regresando al tip. Lleven ropa cómoda, chicas. No lleven tacones. No lleven cosas apretadas. Porque el andar en Disneyland va a ser un largo tramo. O sea, es muchísimo tiempo. Así que tú quieres andar cómoda. Quieres andar toda flexible. No te quieres cansar. Porque aún llevando tenis, créanme que uno se cansa. Tip número 4. 4. Definitivamente tú tienes que llevar una batería extra para tu teléfono. Sobre todo si lo estás utilizando para la aplicación. Es de suma importancia. Todo el día lo vas a estar utilizando. Además, cuando tú estás ahí adentro. Tú quieres tomar videos. Quieres tomar fotos. Quieres tomar las historias para el Instagram. Quieres hacer montones de cosas. La batería no te va a durar. Así que tienes que llevar una batería extra. Ahí dentro hay un lugar en el que tú puedes cargar tu teléfono. Bueno, te rentan una batería que vale como 30 dólares. Pero no quieres gastar 30 dólares. Mejor esos 30 dólares gástatelo en una batería extra. Pero que va a ser para ti. Y no la vas a devolver al final cuando ya te vayas. Tip número 5. Es que utilices el servicio de los fotógrafos. Yo no sabía esto. Pero cuando tú entras. Inmediatamente hay personas, fotógrafos profesionales. Bueno, no sé si profesionales. Pero sí con cámaras profesionales. Que te están tomando fotos. Estas fotos son gratis. Entonces, bueno, te voy a explicar cómo es que te salen gratis. Esto más adelantito. El caso es que tú puedes tomarte las fotos que tú quieras. Obviamente tienes que hacer línea. En mi caso, yo fui en un día que estaba totalmente muerto. Entonces la fila no fue ni de dos minutos. Fue así como que pum, pum, pum. Y nos tomaban fotos. Hay varios puntos. Cuando tú entras está un espectacular que dice Disneyland. Y está como un así sacate. Todo bonito. Y eso es como que un must. Te tienes que tomar la foto ahí. Es como si fuiste a Disney. Tienes que tomarte esa foto ahí. Todas esas fotos te las están enviando a tu teléfono. Así que imagínate. Si no llevas un buen teléfono. Tienes a un fotógrafo profesional tomándote fotos de buena calidad. Como les digo, en diferentes puntos hay. Está donde está el señor Walt Disney con Mickey. Están donde están los monitos como Mickey y Minnie Mouse. O sea, por todo el parque hay fotógrafos. Nada más hay que poner mucho ojo para poder encontrarlos. Pero ese es un servicio que a mí me fascinó. Tip número 6. Compra definitivamente el Fast Pass. Yo tenía muchísimas dudas. Tenía mucha incertidumbre acerca de que si realmente valía la pena o no valía la pena. La verdad es que sí. Algunas personas me dijeron, Yoshi, solamente cómpralo si es temporada alta. Si no, no vale la pena. En realidad, como les digo, a mí me tocó un día muy muerto. Muy slow, como le pueden decir aquí. Y muchos dijeran, no Yoshi, no vale la pena. En realidad para mí sí lo valió. Porque gracias a ese Fast Pass, número 1. Tenía derecho a todas las fotos que los fotógrafos estaban tomando. Me las mandaban directo a mi teléfono. Y número 2. Chicos, la entrada a las atracciones era mucho más fácil. En vez de estar haciendo 40, 50 minutos de línea, nosotros no hacíamos ni 5 minutos de la línea. O sea, pasábamos así derechito como reyes y la gente tardaba muchísimo tiempo. Más cuando solamente vas por un día. Imagínate estar perdiendo 50 minutos en cada atracción. No, no vale la pena. Para poder agarrar el Fast Pass, tú tienes que agarrar una cosa que se llama Max Pass. El Max Pass son 10 dólares extra de lo que tú pagas por tu boleto. Al agarrar este Max Pass, ya tienes derecho al Fast Pass. El Fast Pass lo puedes hacer directo desde tu teléfono. Cuando tú entras a Disney, se te va a activar automáticamente todo. Entonces tú vas a buscar la atracción que tú quieras. Le vas a dar clic. Y si te aparece la opción de Fast Pass, nomás le das clic y reservas. No todas las atracciones tienen Fast Pass. Tengo que decirles. Eso sí me desanimó un poquitito porque yo pensé que íbamos a tener derecho a tener entrada rápida a cualquiera de las atracciones. Pero la realidad de las cosas es que no. No todas lo tienen. Pero la realidad de las cosas es que en general sí vale la pena gastarse esos 10 dólares extra por tener cabida mucho más rápido a la atracción. Tip número 7. Finalmente, cuando pagues el parking, siempre asegúrate de ver qué día es en el que tú estás yendo. Si tú como yo vas en un día que es súper slow, no pagues el parking VIP. ¿A qué me refiero? Hay dos tipos de parking. Es el parking que vale 25 dólares y el parking que vale 40 dólares, que es el llamado VIP. ¿Qué es lo que te ofrece el VIP? Simplemente el VIP te deja directamente en la puerta. No tienes que caminar absolutamente nada. No tienes que agarrar un trencito para que te lleve a la entrada. Nada. Todo eso por 15 dólares extra. Cuando es una temporada súper alta, ahí sí te recomiendo que agarres el pase VIP. ¿Por qué? Porque eso, hagan de cuenta que ustedes van entrando al parking y el parking regular se va por aquí y la línea para el VIP se va por acá. Cuando es una temporada alta, la línea regular está hasta la fregada. O sea, hay muchísimos carros. En cambio, la VIP es como que rápido. Te vas a ir rápido y no vas a perder tiempo. Pero si vas como en un día, como en el mío, yo compré el ticket de 25 dólares y la verdad es que no tardamos ni 5, máximo 8 minutos en llegar desde que nos parqueamos hasta que ya llegamos a la puerta de Disneyland. Tip número 8 es que lleves tu botella de agua. Siempre llévate un garrafoncito chiquito o una botellita de agua de esas que tienes en tu casa porque de esa manera vas a evitar estar compre y compre y compre agua adentro porque créeme que los precios no son tan bajos y menos si llevas muchísimos niños contigo. Lo que quieres es ahorrar. Así que si tú te llevas tu botellita de agua, ahí adentro va a haber muchos bebederos y tú lo puedes estar llenando, llenando, llenando y así te vas abasteciendo de agua fácil y baratamente. Tip número 9 es que llegues temprano, aun cuando es día slow, llega temprano. El parque de Disneyland abre a las 9 de la mañana, pero antes de llegar a Disneyland está un lugar que se llama Downtown Disney, el cual abre a las 7 de la mañana. Así que te puedes ir más temprano y recorrer todo lo que es el Downtown, donde hay muchas tienditas, es donde puedes comprar estas orejitas, por ejemplo. Hay restaurantitos, hay bakery, te puedes comprar tu cafecito. Así que la verdad yo sí te recomiendo que te vayas temprano. Disney abre a las 9 y cierra hasta las 9 de la noche. Chicos, quédense absolutamente todo el día. No vayan así como que ir y de repente a las 5 ya se regresen, a menos de que no les haya gustado y que no estén teniendo un buen día. Bueno, ahí sí, bye, váyanse. Pero realmente traten de pasar desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Eso fue lo que hicimos nosotros. Fue un día bastante pesado, fue un día bastante cansado, pero un día en el que nos divertimos muchísimo. Y créanme que vale totalmente la pena. Tip número 10, no te aloques queriendo comprar todo. Cuidado con eso, chicos. No se malviajen queriendo agarrar todo lo que ven porque, como les repito, no es tan barato. A menos de que tengan feria y como Kim Kardashian sacando los billetes. Ahí sí, ustedes gasten lo que ustedes quieran. Pero realmente hay cositas que no valen la pena. Por ejemplo, adentro hay muchísimos sweet treats, se les llama. Muchos postres, demasiados. Pero son caros, son bastante caros. Entonces, no creo que valga la pena estar compre, 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 compre tanto. No. Planifica muy bien lo que, como que ponen una balanza. A ver, esto vale la pena, esto no, tun, tun, tun. Ok, no lo compro. Ah, ok, sí lo compro. Pero no se aloquen comprando todo porque al final, créanme que esa tarjeta de crédito les va a sangrar. Y tip número 11 es que, chicos, compren sus outfits días antes de ir a Disney. No se esperen a comprarlo ahí adentro porque sí es bastante carito. Por ejemplo, estas diademas cuestan 30 dólares. Yo las compré porque una mi esposo ya me había dicho yo te la voy a comprar y no te preocupes y bla, bla, bla. Y yo quería tener esas orejitas. Pero si ustedes se meten a Amazon, en Amazon valen solamente 12 dólares. Incluso las playeritas ahí adentro. Una mochilita, chicos, valía 100 dólares. Y era una mochilita así de chiquita. Cuando en Amazon te puede salir en 20, 25 dólares. Sí, te queda la satisfacción de que esto viene de Disney. Pero a quién le importa si viene o no de Disney, ¿me entienden? Yo, si hubiera tenido tiempo, yo lo hubiera comprado en Amazon. Pero como todo fue muy de repente, bueno, lo compré en Disney. Pero sí les recomiendo que hagan eso. Siempre con días de anticipación encarguen sus, no sé, su playerita, su pantaloncito. Si van a encargar orejitas para su bebé, para su niño. Todo, 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 todo. Háganlo en Amazon o eBay porque ahí les va a salir mucho más barato. Ahora, chicos, nos vamos a ir a las preguntas que ustedes me hicieron en Instagram. Me hicieron muchísimas, pero agarré las que yo consideré que eran como más importantes. Se repetían muchas, así que espero que realmente conteste todas las que les brinde una mayor información. La pregunta número uno es, ¿con cuánto de anticipación hay que comprar los boletos? En realidad no tienes que tener anticipación para comprar los boletos. Los puedes comprar exactamente el mismo día. No creo que los boletos se acaben. O sea, Disney tiene cierta capacidad, pero no creo que se llene de tal manera que ya no haya un boleto para venderse. No es como de que si ven como en los boletos de avión, si ustedes los compran con anticipación, les sale más barato. Bueno, no, esto no sucede aquí en Disney. Ustedes pueden comprarlo con un año de anticipación. Y lo mismo les va a costar si lo compran el día de mañana cuando ya quieren ir a Disney. Así que no, no se necesita ningún tipo de anticipación para comprarlo. Lo pueden comprar el mismo día que van a ir. Otra de las preguntas que me hicieron es que si el parque es grande. Es enorme, es inmenso. Es muy, muy grande el parque de Disneyland. Eso sí les quiero decir que cuando yo llegué, bueno, cuando íbamos llegando, yo me esperaba. Para las personas que han ido a los estudios universales, se pueden dar cuenta que está como en las afueras. Está como entre los cerros. Es como un área solamente de los estudios. Bueno, cuando llego a Disney, yo pensé que era lo mismo. Y no, chicas, o sea, por un lado están unos departamentos. O sea, todo es como que en medio de la ciudad. No tienes que ir a las afueras. Y eso se me hizo súper curioso. Yo decía, le dije a mi esposo, wow, o sea, imagínate. Había personas que andaban caminando, haciendo ejercicio así alrededor de todo lo que es Disney. Le digo, imagínate que un día yo te diga, ay, vamos a caminar a Disney. O vamos a correr un rato a Disney. O sea, ahí afuera. Se me hacía súper chistoso. Pero en realidad el parque sí es muy grande. Es por eso que les recomiendo que se lleven unos buenos tenis porque van a caminar muchísimo. Otra de las preguntas que me hicieron muchísimo es que si se puede conocer el parque todo en un día. O si se puede hacer todo en un día. La verdad es que no, chicos. Aun cuando éramos nada más mi esposo y yo, no se pudo entrar a todo lo que Disney nos ofrecía. Uno, porque siento que no puedes ir como que súper apurado a todo. Te tienes que dar el tiempo de admirar, de ver, de ver los detalles del lugar en donde estás. Posiblemente sí lo puedas hacer, pero sería muy complicado. Sería como pum, 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 pum. ¿Y de qué te sirve eso? Al menos para mí siento que no lo aprovecharía. Siento que terminaría muerta. Y al final sí me dicen, oye, ¿viste a la cindirela que estaba ahí? La cenicienta que estaba en fulanito mural. Yo me iba a quedar, no, no la miré. ¿Por qué? Por andar así súper rápido. Así que honestamente creo que no, no se puede hacer todo en un día. Pero sí se puede hacer la mayoría. O sea, subirse a la mayoría de las atracciones. Conocer la mayoría de los lugarcitos que hay ahí adentro. Los restaurancitos. Por eso es bien importante que se vayan temprano. Otra cosa que me preguntaron muchísimo es aproximadamente cuánto gastamos mi esposo y yo. Chicos, para esto les tengo que decir, recuerden una, que yo no como mucho. Mi esposo no es tan dulcero. Entonces no es de esas personas que iba a estar así como que se me toca este bombón, se me toca esta galleta. Y yo tampoco. En la mañana ya habíamos desayunado cuando nos fuimos. Así que no gastamos en desayuno. No cenamos allá. Lo único que hicimos fue comer ahí dentro. Y además yo me llevé mis snacks. Aproximadamente nosotros gastamos $380 dólares por los dos. Ahí va incluido el ticket. Va incluido la comida. Va incluido un agua. Va incluido unas chucherías que compramos pero por fuera del parque. También va incluido un churro que comimos. Van incluidos dos cafés que compramos ahí dentro. Pero que déjenme decirles que los cafés están súper baratos. Pero bueno, eso es algo que me preguntaron después. Así que luego se los contesto. Otra de las preguntas es que si atienden en varios idiomas. No. No. Todo es en inglés. Si bien es cierto, habrá personas que probablemente hablen tu idioma. No nada más español. Si no puedes ser francés. Puedes que alguien sepa italiano. Y te pueda atender en italiano. Pero el idioma oficial siempre va a ser inglés. Si tú llegas y miras a la persona y sientes que se mira muy latino. Siempre con cortesía, con respeto. Pregúntale si do you speak Spanish? ¿Hablas español? Y si ellos son amables y si ellos quieren, te van a hablar español. Obviamente sí es que lo saben, ¿verdad? Porque hay veces que aunque tú los mires muy latinos. Hay personas que no saben español. No saben casi comunicarse en español. Aunque tengan a sus papás latinos. Para mí eso no es tan bueno. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Así que simplemente con cortesía, con respeto. Pregúntales do you speak Spanish? Y si te hablan en español, ya alarmaste. Pero no, el idioma oficial siempre será el inglés. Esta pregunta. ¿Yoshime es mágico? ¿Cómo sale en la televisión? Yo les quiero ser súper, súper, súper honesta en este punto. En mi opinión, chicos, no. No fue como yo me lo imaginaba. Yo me imaginaba un lugar donde se iba a sentir la magia. Y no fue así. Cuando yo entré, bueno, depende muchísimo lo que tú te imaginaste en tu cabeza. Es lo mucho que vas a creer si es mágico o no. Para mí, yo me imaginaba Disney lleno de castillos. Sentía y pensaba que al entrar iba a estar lleno de princesas. Que iba a estar Mickey, que iba a estar la Mimi por todos lados. Que iban a estar todos estos personajes de Disney. Y no, no fue así. Cuando entré, solamente miré un castillo. Y este castillo estaba cerrado, chicos. Estaba... Lo estaban remodelando. Entonces, no pudimos entrar. Y ese es uno de los castillos más significantes de Disney. Aunque yo ya sabía que estaba cerrado. Porque en la aplicación ahí te dice cuáles atracciones no van a estar disponibles. Pero nunca me imaginé que, pues, para mí sí era indispensable ver ese castillo. Como les digo, cuando yo entré, me esperaba ver eso. Esperaba ver muchas princesas por todos lados. Sentir que yo estaba como en el reino. ¿Me entienden? No sé. Eso era lo que yo esperaba. Pero no, no fue así. No miré a Mickey y a la Mimi. Sino hasta súper bien tarde. Y ellos están en un cuartito. Bueno, en la casa de Mickey. En la casa de Minnie. Tú haces línea para poder entrar con ellos. No es como de que van a andar aquí afuera. Solamente andan afuera. Y yo los miré en la noche. Cuando ya van a cerrar. Diez minutos para cerrar. Salen de sus lugares. Y están en cierto punto. Y se están tomando fotos. Igual el pato. Igual Goofy. Igual este. ¿Quién otro? Miré. Creo que fueron todos los que miré. Pero ninguna princesa estaba on the floor. O sea, así como que donde nosotros andábamos caminando. Y eso sí me decepcionó un poquitito. Incluso les quiero contar algo súper chistoso. Que me tocó vivir. Y es que yo estaba esperando a mi esposo por fuera de. O sea, afuera del baño. Y de repente viene el muchacho que hacía Peter Pan. Y venía súper cansado. O sea, se miraba su cara de agotamiento. Y venía así como que. Ah, 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 ah. Y una niña. O sea, yo lo miré y yo dije. Ah, es el muchacho. ¿Me entiende? Yo ya soy grande. No tengo la ilusión esa de Peter Pan. Pero una niña sí lo miró y se emocionó. Y le dijo. Oh, hi, Peter Pan. Y le dijo, hi. Y él volteó y se fue. Hi. Todos nos reímos. Todos nos reímos. Pero a la vez sentimos compasión por él. Porque imagínense. Estar todo el día. Pues ahí metido. Tomándose fotos. Y esto. Pues es cansado. Pero sí. Se me hizo súper chistoso. Y pues no, chicas. No se me hizo. No se me hizo tan mágico. Como yo pensé que iba a ser. Ahora, tomen en cuenta. Que yo soy una persona. Que nunca he sido número uno. Fans de las princesas. Ni de Mickey. Ni de Minnie. Tampoco soy de ver caricaturas de Disneyland. Tampoco. ¿Cómo les puedo explicar? O sea, no, no. No me emociona todo lo de Disney. Así como que. Ay, mira. No. Pero sí tenía mucha ilusión de conocer Disneyland. Yo creo que muchas de nosotras tenemos esa ilusión. Pero quizá por eso no me dio tanta. Pero para mí no fue tan mágico. Como yo pensé que iba a ser. Otra de las preguntas que me hicieron. Es que si se necesita visa para entrar. Y sí. La respuesta es sí. Mientras tú vivas fuera de los Estados Unidos. Y no seas un ciudadano. O un residente. Sí necesitas una visa. Para poder venir a Disneyland. Otra de las dudas que ustedes tienen. Es acerca de la fila. Que si las líneas son interminables. Chicas. La verdad es que sí puedes estar por muchísimo tiempo. Máximo una hora. Una hora veinte. Haciendo línea. El día en el que yo fui. No había tanta. La fila más larga que se estaba haciendo. Era de una hora. Pero imagínense. Una hora estar ahí parada. Es como que demasiado tiempo. Por eso les conviene agarrar ese Fast Pass por diez dólares. Es una maravilla. Otra de las preguntas es que si hay juegos solamente para niños. O si hay juegos como que más para grandes como nosotros. La verdad chicos es que Disneyland es para niños completamente. No es para una persona como nosotros. A menos de que seas alguien súper amante de Disneyland. Ahí sí te va a encantar. Pero respecto a las atracciones. Creo que nada más tres son las atracciones que valen la pena. Que son como son montañas rusas que te traen de un lado. Te traen para otro. Y la verdad están padrísimas. Pero todas las demás son exclusivamente para niños. No vas a tener así como que. Al menos para mí siento que todo lo demás es para niños. Me preguntan que si cuantos parques son. Son dos. Uno es Disneyland. Y el otro es el California Adventures. Pero yo no fui. A mí me dijeron. Bueno ya que volví de Disney. Muchos de ustedes que me siguen en Instagram. Me dijeron. Yoshi tienes que ir al de California Adventure. Porque ese es como más para grandes. Estamos planeando mi esposo y yo ir al de California Adventure. No sé cuándo lo vayamos a hacer. Pero seguramente pronto lo haremos si Dios quiere. También me preguntan que si todo es carísimo. No. No todo es carísimo. Es como que no hay puntos medios. O es barato o es bien caro. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros compramos un par de cafés para los desfiles que hubo en la tarde. Estaba haciendo muchísimo frío. Entonces compramos estos cafés. Y era un café súper grande. No, no era café. Era chocolate caliente. Era más o menos de este tamaño. O sea, de este. Era grande. Y nos costó por los dos gastamos 6 dólares más o menos. Sí, eran 5 y feria o 6 y feria. No se me hizo caro para nada. Pensé que cada uno nos iba a costar 6 dólares. Y no. La verdad es que estuvo muy muy barato. Al menos para mí. A diferencia compramos un churro. El churro mide más o menos como así. Está grande el churro. Pero ese churro te vale casi 6 dólares. O sea, eso sí se me hizo bastante caro. En cuestión de comida, mi esposo se pidió una hamburguesa y yo me pedí una ensalada. Mi ensalada costó 11 dólares. Esa sí se me hizo muy cara porque estaba muy chiquitita. En cambio, la hamburguesa de mi esposo costó 13 dólares más o menos. Pero venía con papas. Y la hamburguesa era una hamburguesa bien grande. Con dos carnes. De la cual hasta yo comí un pedacito. Entonces, no sé. Siento que algunas cosas sí son muy caras. Algunas otras no tanto. Por ejemplo, esta diademita sí está cara comparando a los precios en los que realmente podemos comprarla. Está el doble más cara en Disney. Por eso les digo, hay cosas muy baratas. Hay cosas muy caras. Pero en cuestión de comida, les recomiendo que lleven su maletita llena de snacks. Ese es otro tip que se me olvidó dárselos. Súper llena de snacks. Llévense su fruta. Llévense sus juguitos. Llévense sus aguas. Ahí los dejan meter lo que ustedes quieran. Lléven sabritas. Sobre todo si llevan niños. Recuerden que los niños siempre están pidiendo de todo. Así que en el momento en que ellos quieran pedir algo. Ustedes les zambuten la sabrita. Y listo. Se les olvida. Ya. ¿Cuánto dinero ocupo? Esta es una pregunta que yo no les puedo responder. Porque habría que considerar muchísimos factores, chicos. En el ejemplo de nosotros. Les dije al principio. Yo soy una persona que no come tanto dulce. Mi esposo tampoco. Llevábamos unos snacks en la mochila. Creo que si comparamos con, no sé, una muchacha que le encanta estar comiendo. Le encanta lo dulce. Le encanta andar comprando cosas. Pues es difícil. Todo esto va a depender de cuánto, pues de qué tantas cosas quieren ustedes. La verdad. O de qué tanto quieren ahorrar. Dependiendo el presupuesto. Pero, pues sí. Es un poquito difícil decirles cuánto dinero realmente ocupan. Sobre todo si llevan niños. Los niños quieren de todo. A esto se añade que me preguntan que si cuánto en pesos mexicanos. Bueno, chicos. Yo más o menos le tanteo que 10 mil pesos por las dos personas. O sea, por pareja. Para andar a gusto. 10 mil pesos por las dos cabezas. Perfecto. Eso sin contar obviamente el viaje. Solamente contando, pues, las comiditas de adentro. Contando, no sé, los boletos. Pero no contamos ni el viaje, ni los boletos de avión, ni el hotel, ni nada de eso. O sea, yo nada más les digo lo que ustedes ocupan ahí adentro. 10 mil pesos para andar a gusto. Antes de irme, les quiero recordar, chicos, que lleven su protector solar. Es súper importante que ustedes lleven eso. Sobre todo si están en temporada de calor. Porque en temporada de calor usualmente llevamos manguita corta. Yo llevé este. Obviamente iba muy tapada. Así que yo nada más me puse lo que es mi cara y mis manitas. Pero si van en temporada de calor. Y van bichitos de aquí de sus bracitos, de la espalda. Más les vale llevarse un protector solar. Si no quieren quedar todos tostados. Y recuerden, el sol hace muchísimo daño. Los protectores solares valen como 2 o 3 dólares en la tienda. No son tan caros. Así que lo tienen que llevar, chicos. En general, les contaré mi experiencia. Aunque no fue tan mágico como yo pensé que iba a ser. No me arrepiento de haber ido a Disneyland. Me lo pasé muy bien. Y ustedes, si me leen en Instagram, se me cumplió un sueño que no pensé que se me iba a cumplir. Conocí una de las atracciones que hacía muchísimos años de niña yo la había visto. Y quizá muchos no me siguen en Instagram. Así que se las voy a contar. Resulta que cuando yo tenía 10 años, yo tenía una vecina. Mi vecina eran de Estados Unidos, pero vivían allá en Sinaloa. Ellos cada vacaciones traían a sus hijos y los paseaban por todo California. Cuando en una de esas vuelven de sus vacaciones, ellos siempre tomaban película de todo. Video, video, video. Y nos invitan a ver el video de sus vacaciones, de las que acababan de volver. En uno de esos videos salía su ida a Disneyland. Cuando de repente sale un lugar donde ellas, mis vecinitas, iban arriba como de una lanchita. Y salían un montón de muñecas. Muchas muñecas muy bonitas. Y yo me acuerdo que me quedé así como que guau. O sea, aun cuando yo no era una niña de muñecas, me fascinó ver esa escena. O sea, fue lo más bonito para mí de todo lo que salió en esa película. Y recuerdo muy claramente que yo le pregunto a mi vecina, ¿Dónde es ahí? Y me dice, es la casa de las muñecas. Yo sabía que yo no estaba en posición de viajar a Estados Unidos. Yo no tenía, mis papas no tenían dinero quizá para traernos a Estados Unidos y todo eso. Entonces a mí no me quedó más que imaginarme. Ahí estaba yo, una niña de 10 años, imaginándose que estaba en la casa de las muñecas. Cuando ahora tuve la oportunidad de ir a Disneyland, yo busqué la atracción y no estaba. Pero yo le ponía la casa de las muñecas. Nunca me iba a salir porque así no se llama en realidad. Cuando estábamos ya adentro, mi esposo y yo había ciertos juegos que decíamos, no, a este no porque es de demasiado de niños chiquitos. O sea, no, 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 no. Y había uno en particular que lo evadimos muchísimo. O sea, mi esposo me decía, vamos a subirnos. Ya estamos aquí. Yo le decía, no, es que mira, va a ser para... Se llamaba mi gran mundo pequeño. Creo que así se llama en realidad, mi gran mundo pequeño. Le decía, es para niños, no, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pero yo no tenía ni idea de lo que iba a haber ahí adentro. Al final, por fin me convence y nos subimos. Te subes a unas lanchitas. Hasta yo les iba grabando en Instagram y les digo, miren, nos vamos a subir aquí, bla, bla, bla. Cuando entras, entramos como en una tipo cueva y en eso se prenden las luces y chicas y chicos. En ese momento están las mismas muñecas que la niña de 10 años había visto en esa película. La misma escena, el mismo lugar en el que yo a los 10 años me había imaginado, lo estaba viviendo ahora a mis 28. Cuando yo miré esas muñecas, fue algo muy, 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 muy bonito. Me dieron muchas ganas de llorar porque no podía creer que yo estaba viviendo ese sueño sin pedirlo. No lo pedí, se los juro, no lo pedí. Simplemente en ese momento fue un deseo de una niña de 10 años y a mí ya se me había olvidado. Y al buscar yo casa de las muñecas y que no encontré nada, dije, está bien, hace muchísimos años que pasó eso. Es lógico que esa atracción ya no esté. Pero chicas, me quedé muy sorprendida de ver cómo el destino jugó y puso todas las piezas para que yo pudiera vivir ese momento. Y eso es algo que a mí se me va a quedar grabado para toda, 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 toda la vida porque no me lo imaginé, no me lo esperé y cuando menos pensé, pasó. Me sentí súper afortunada, me sentí muy querida por Dios, me sentí... Cuando a ustedes se les cumple un sueño o cuando a ustedes algo que lo imaginaron tan lejos, tan imposible, de repente lo tienen, es una sensación en el pecho que no sé cómo describirla. Y eso es exactamente lo que yo sentí. Lloré al ver todas esas muñecas, volteé con mi esposo y le dije, de esto yo te hablé tantas veces porque yo le conté esa historia en múltiples ocasiones a mi esposo. Le digo, o sea, esto es donde yo me imaginé y tantos años después, aquí estoy. Y eso es algo, chicas, que todo el tiempo yo lo voy a llevar en mi corazón. Es por eso que para mí Disneyland sí fue mágico. No por las princesas, no por Mickey, no por... No, fue mágico porque pude vivir un sueño que de niña tuve. Porque pude revivir la misma escena que de niña me imaginé y que nunca pensé que la iba a vivir. Disneyland es un lugar totalmente para niños. Si tú eres mamá, si eres papá, claro que debes de llevar a tus hijos porque la experiencia que como papás viven es muy bonita. La pude ver en muchísimos papás que vi ahí en el parque y que se emocionaban solamente al ver a sus hijos. Hasta yo me emocionaba, imagínense. Y no eran míos, ni siquiera los conocía. Así que si tienes la oportunidad de visitar este parque, hazlo. No importa si no eres fan de Disney, si no eres fan de La Cenicienta, no importa. Siento que ir a Disneyland es una de las cosas que deben de estar en tu checklist antes de irnos de este mundo. Porque de verdad es una experiencia muy muy bonita. Y así mis chicos, espero que yo les haya podido responder todas sus dudas. Si aún les quedan, déjenmelas aquí abajito en comentarios. Voy a tratar de estarlas respondiendo todas a lo más que yo pueda. No se me enojen porque a veces, ustedes saben que no ando tan rápido contestando. Pero de verdad voy a hacer lo mejor que yo pueda. Chicas, yo desde aquí, chicos, les mando un besote. Y nos estamos viendo en el próximo video. Chao.